¿Los artistas son millonarios? ¿Se vive vender arte? ¿Los artistas solo pueden vender obras de arte? Estas y muchas más preguntas surgen en conversaciones con amigos, familia o conocidos. Y no niego que cuando uno es un artista recién egresado, pues se sale a la vida real donde no hay una estabilidad económica desde un principio. Así que todo este interrogatorio se vuelve un poco incómodo. Por eso en este vídeo quiero hablar de cuánto gana un artista plástico. Bueno, y de nuevo les doy la bienvenida a mi canal, Estado del Arte, y les quería agradecer por el apoyo que he recibido en TikTok y en YouTube. Bueno, ahora sí a lo que a todos nos interesa y los voy a sacar de la duda. ¿Cuánto se puede ganar como artista visual? Primero quiero que hablemos de esa idea romántica que se tiene de ser artista. Y esa idea de ese personaje como dotado, creído y un poco egocéntrico. Pues que vive vender arte y que por supuesto está representado por una super galería. Al final esto todo suena como tan de película, tan idílico. Pero pues al final ese personaje en algunas ocasiones uno sí se lo encuentra. Y en realidad muchos sí son así. Pero la verdad de todo es que no todos los artistas recién egresados pues salen a cumplir este papel. Muy pocos salimos a vender nuestro arte y muchos menos salen representados por una galería. Bueno, llegó el momento de contarles cómo es más o menos y cuánto gana un artista plástico. El mercado del arte es un negocio muy lucrativo y que va creciendo dentro de las economías de los países. Y el salario puede variar dependiendo de la labor que tú entres a cumplir en un trabajo. Porque los artistas plásticos no solamente salimos a ser artistas, pero también podemos desempeñar otras labores. Labores como curadores, dibujantes, diseñadores, directores de arte, entre otros. Es una economía muy creciente pero también es un contexto laboral muy inestable y un poco hostil. Y en muchos casos pues no se recibe el mejor pago que digamos. Un artista recién egresado puede ganar aproximadamente en Estados Unidos ganan entre 1.500 hasta 4.000 dólares. En Latinoamérica la cosa pues baja muchísimo y podemos estar ganando entre 400 dólares a un máximo de 2.000. Y en Europa el aproximado está entre 1.200 a 2.400 dólares mensuales. Tengamos en cuenta que el costo más bajo es el que sale a ganar un artista recién egresado. Y obviamente en trabajos como guías de museo, docentes de colegio, apoyo en galerías, entre otros. Y en muchas ocasiones su ingreso neto puede venir de diferentes fuentes. Por ejemplo, eres artista y no trabajas en ninguno de los anteriores trabajos que dijimos, pero igual estás vendiendo tu arte a precios moderados o bajos. Entonces vendiendo tus piezas que tal vez las vendes de vez en cuando o no les ganas mucho pues no te vas a poder sostener todo el mes o todo el tiempo posible pues porque hay que pagar las cosas, hay que pagar el mercado, hay que sobrevivir de alguna manera. Entonces en este caso el artista empieza a hacer otro tipo de labores o a cumplir otros papeles. Entonces por eso en muchas ocasiones vemos al artista emprendedor o que trabaja medio tiempo o que es tallerista o que trabaja en montajes de exposiciones de arte. Pero al final estos tipos de trabajo son muy inestables y no generan como una solidez o una seguridad laboral. Pues porque al final son trabajos que no son muy fijos. Pero así como estamos los artistas recién egresados que salimos a trabajar en estos trabajos o a tener estos ingresos un poco bajos, también obviamente está ese artista que puede alcanzar los 2000 dólares mensuales. Ya sea porque vende muy bien su arte o porque también puede ocupar algún puesto importante en una entidad. Tenemos que ser conscientes o en muchas ocasiones el tema de producción y ganancia es muy rentable. Pues al final en muchas cosas como que invertimos más nuestras ideas, nuestros pensamientos y al nivel de hacerlo digamos en tipo producto pues no son tantos los gastos. En algunos casos hay otras obras que necesitan de mucho presupuesto para ser llevadas a cabo. Y pues al final también están obviamente los artistas multimillonarios y quiero mostrarte algunos. Está Davey Chow, muralista. Fue el muralista de las oficinas de Facebook. Posee más de 100 millones de dólares en su cuenta. También está Jeff Koons que posee un capital de 100 millones de dólares. Está Andrew B. que posee 210 millones de dólares. Y está Damian Hears que ha hecho colaboraciones con grandes casas de moda y tiene una fortuna de 350 millones. Pues al ver estas cifras todo se vuelve muy idílico. Y pues al final la venta de arte sí es un tema muy seductor y de cierta manera también es muy rentable. Pero llegar a ser representada por una galería pues no es el tema más fácil ni muy sencillo que digamos. Y no podemos olvidar que en la mayoría de los casos las galerías se quedan con el 50% de la venta que se realiza. Y a raíz de esto pues ha surgido esta modalidad de galerías online o de que tú vendas y promuevas tu trabajo por las redes o por una página web y que tú directamente estés vendiendo. Con eso las galerías pues no se quedan con estos porcentajes tan altos. Pero en este caso pues también llegas a ser ese artista multitareas porque tienes que ser casi como tu manager, tu negociante o tienes que estar pendiente del marketing, ser un publicista y estar atento pues para que tu trabajo sea visible. Tienes que hacer un montón de cosas para que pues la gente te conozca y así mismo puedas vender tus piezas de arte. Pienso que los trabajos de arte no todos son muy bien pagos ni tienen las mejores condiciones laborales. Ya que muchos son informales, poco estables, pero al final muchos los aceptamos pues porque necesitamos el dinero para X o Y cosas. Muchas veces aceptamos este tipo de trabajo porque queremos producir obra pero para producir obra también necesitamos de dinero. Así que pues tomamos estas labores y con lo que se gana pues tratamos de producir obras que tal vez se puedan vender o simplemente queremos producir piezas de arte para otro tipo de acciones. No sé, estás interesado en el arte comunitario, en el performance, no sé, en otras actividades pero igual necesitas que algo te financie pues esa producción. Es evidente que vemos mucho ese artista multitareas que pica allí, que pica allá pues para mantener unos ingresos mensuales con los que pueda hacer sus cosas, vivir, sobrevivir. Y es cansón ver cómo tenemos que adoptar como estas maneras de ser o de estar o de trabajar pues porque no son las mejores pero pues optamos este tipo de cosas pues porque los trabajos que nos ofrecen o son muy pocas las vacantes o no son los mejores y tienen las mejores condiciones. Y también vemos como que el trabajo de artista o las labores que podemos desempeñar como artistas pues no son tan valoradas como si son valoradas en otras profesiones. Pero al final de alguna manera uno encuentra la solución, unas mejores que otras, pero pues cada quien puede ir tomando el camino que quiera, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, les recuerdo suscribirse al canal y me gustaría saber si están dentro de este rango salarial y cuál ha sido su primer trabajo como artista. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!